Hola, soy Pacho Marulanda y este es mi nuevo videoblog. En este momento me encuentro en el lugar donde las flores, el calor, la alegría y un olor a café delicioso, pues es lo que marca la diferencia. Y estoy con alguien muy especial, estoy con Juan Limón. Muéstranos, ¿qué es eso? La carta del parque del café. La carta del parque del café. En esta carta hay un mapa especial. Es un mapa que trae todos los juegos del parque del café, como dijo Juan. Este blog busca registrar básicamente de una forma muy breve, pero además una experiencia que es la primera vez que voy a vivir, y es montarme al cráter, a una de las nuevas atracciones del parque del café, donde la velocidad y el peligro, pues es lo que la caracteriza a esta atracción. Y por supuesto, visitar el parque, recordar, es el parque, para mí es como Disney colombiano, donde puedes compartir con tu familia, vivir aventuras muy extremas, porque tienen atracciones muy fuertes, muy interesantes, y ver un espectáculo de paisaje, espectáculos realmente de obras de musicales, hay un show de animatronics, hay de todo. Ay, gracias Juan. Este es un obsequio que nos ha regalado la gerencia del parque. ¿Cool, ah? Sí. Pues pongámonos la gorra del parque del café. Y nos vamos de parque. ¡Nos vamos al parque! Hola, sí, soy Pacho Marulanda. Inicié compartiendo mis covers y pensamientos a través de Facebook, bajo un pseudónimo. Ahí empezó mi primera aventura. Muchas cosas han sucedido. Ahora me encuentro en el norte del continente, a kilómetros de distancia de mis padres, mi hermano y mis amigos. Desconozco el idioma que se habla, pero he conformado la mejor familia del mundo. Aquí empieza una aventura digna de contar y gozar. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante. El parque se divide como en zonas. Una de esas zonas que es donde están las atracciones y creo que el espectáculo, pero bueno, los juegos y las zonas de restaurantes, está abajo del parque. Y para ir abajo del parque, nos toca ir en qué, Juan? ¿Qué nos bajamos? ¿Nos montamos a eso? No, primero, la carrera. ¿Muestrame la carrera? Ok, sí. ¿Pero nos montamos en el teleférico, Juan? ¿El teleférico? ¿Ese? ¿Te da miedo? No, el dos. Ok. No hay miedo, Juan. No hay miedo. Perfecto. Entonces, montémonos en el teleférico. Y hemos llegado a la parte baja del teleférico. ¿Te gustó el teleférico, Juan? Sí. Cool. Bueno, ya estamos en el lugar, pienso que de los más bonitos del parque, porque es, justamente, es la llegada del teleférico, pero uno llega a un pueblito, un pueblito paisa muy bonito, donde la arquitectura, pues por supuesto, se ve en todo su esplendor, como la cultura cafetera, sus colores, la gente, su plaza, sus parques. Y, bueno, por supuesto, está espectacular, espectacular, este lugar. Y allá, por allá está la iglesia. Bueno, hay de todo, realmente aquí hay de todo. Está la estación del tren, ya les voy a mostrar por acá. Y, bueno, como ustedes pueden ver, la arquitectura es hermosa, simplemente, simplemente hermosa. Y las banderas de Colombia hacen que cualquier colombiano se enorgullezca, por supuesto, de su país, y más aquí, en este parque tan, tan bonito y tan espectacular. Juan, muéstrame el mapa, ¿a dónde seguimos? ¿El primero? Veamos. ¿Decieno? Veamos. ¿Muestran acá, a la pantalla? Vamos a otro. Sí. Vamos a buscar luego las carreras de karts, carros. Las carros de karts. Y, por mi lado, me voy a montar por primera vez en cráter, así que acompáñenme porque estoy nervioso. Bueno, me voy a montar en este que es peligroso, este. Este es peligroso. Cráter. Cráter. ¿Será que hay lava? ¿De acá hay lava? No sé. En fin, acompáñennos porque este día va a ser larguito, ¿ok? ¡Bambú! ¿Qué? ¡Bambú! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Bambú! ¿Es como en dónde? El Japón es el japonés. El japonés es así. Pero sabías que aquí en Colombia, en el eje cafetero, hay mucho bambú. Bueno, es guadua, realmente. ¿Hay bambú? Se llama guadua, en Colombia se llama guadua. Guadua. Exacto. Estamos pasando por un bosque de guadua. Ustedes no se imaginan la frescura, es el cambio de temperatura automático. Estábamos sudando, derritiéndonos del calor y de repente pasar por este bosque, es el aire acondicionado del parque, literalmente. Delicioso y hermoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Ey ahí! ¡Ey ahí! ¡Crate! No sé, tengo miedo. Creo que hay miedo. Pero... ¡Avansemos, avancemos, avancemos! Luego veo y me decís. Bueno, poco a poco llega el momento de cráter. La primera vez que monto cráter. Así que me he decidido a calentar motores. Y para eso estoy en un lugar muy, muy chévere de este parque, de la montaña rusa. Una montaña rusa que ya llevo unos cuantos añitos. Y es genial. Y me voy a montar con Juan. Juan va a vivir la primera vez de su montaña rusa. Así que vamos a ver cómo le va, si es más valiente que yo. Y bueno, finalmente que me acompañe a calentar motores, que eso es lo importante. De esta aventura de hoy. Así que, acompáñennos. Vamos a presentarles un registro muy cortico. De, no sé cuánto es la montaña rusa. Quizá un minuto, un minuto algo. Pero un minuto que es eterno. Crán, me he venido a este parque desde niño. Y es espectacular. ¡Espectacular! Juan, ¿tú sabes a qué nos vamos a montar? ¿El qué? ¿Sabes a dónde nos vamos a montar en este momento? ¿La montaña rusa? ¡Uy! ¡Vamos a montar a la montaña rusa! ¡Qué peligrosa! ¡Súper peligrosa! Y además, la primera vez de Juan montarnos a la montaña rusa. Yo estoy acá calentando motores porque luego voy para cráter. Creo que a cráter sí Juan no puede, porque es para grandes. Pero acompáñennos en esta aventura a ver cómo nos va. ¡Oh my God! Estamos aquí calentando motores para cráter. Te acompaña Juan. Es la primera vez que se monta Juan en la montaña rusa, ¿cierto? Sí. ¿Nervioso? ¿Tienes miedo? No. No, yo... Un poquito. ¿Un poquito de miedo? Sí, un poquito de miedo. ¿Tú estás listo? Sí. ¿Están listos? Sí. Sí. Bueno, todos estamos listos. Así que Juan, cógete duro, gritas para que salga toda la energía y disfruta. ¿Listo? ¿Listo Juan? Sí. Ok. Entonces, vamos a bajar. ¡Lo voy a grabar Juan y Choco! ¡Lo voy a grabar! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayú, no! ¡Rápido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Chévere! ¿Cuál? ¿Chévere? ¡Chévere! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Chévere! 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 Bueno, yo creo que ya estoy preparado para cláter. Pues son unos minutos. Bueno, ha llegado el momento, Juan. Wally Mosh, ha llegado el momento. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Juan? ¡Duro! ¡Acá! ¿En dónde? ¡En cráter! ¡En cráter! ¡Ay, juve madre! ¡En cráter! ¡En cráter! Así es. Cráter es una de las atracciones recientes del Parque del Café. Espérate, Juan. Me peino bien porque es que todo despelucado. Esta montaña rusa ahorita me dejó mal. Bueno, estamos aquí en esta montaña rusa que da mucho miedo. Subámonos a la lava, Juan. Subámonos a la lava. Esta atracción... Siga, 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 rápido. Esta atracción es reciente en el parque y básicamente te suben y te tiran. Te suben en 90 grados y te tiran en 90 grados. Voy a confesarles que sí, estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. El lugar donde queda esta atracción es un poco retirada de las otras atracciones. Creo que es porque no quieren que los gritos aturden a los otros visitantes del parque. Pero bueno, estamos siendo valientes y voy a lanzarme esta atracción. Juan, ¿tú te vas a montar a la atracción de Crater o no? No. ¿Por qué? Porque no puede. ¿No tienes la altura permitida? Sí, no puede. ¿Y yo? Puede. Ok. Dame fuerza y dame poderes para ser valiente. Chocala. Listo, estamos preparados. Entonces vámonos, vámonos para Crater. Y estoy aquí meditando con Juan. Juan, ¿qué estás viendo? Cráter. Cráter. Sí. Ha llegado el momento y lo que estoy viendo acá no me gusta mucho. Pero pues nada, es el momento de aventurarme. Vine al Parque del Café a esto. Un saludo para Christian y para Juliana. Me montaré también en su honor. Grandes compañeros de aventuras de montañas rusas en Estados Unidos. Ustedes que están ahora en Australia, les cuento, estoy aquí. Y les rendiré mi homenaje de mis gritos y estos nervios que estoy sintiendo en este instante. Pero bueno. Juan, ¿tú te vas a montar a Cráter? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de Cráter? De agua para poder. Oh my God. Juan, ¿está cool esa montaña rusa? Sí. Ahí también yo quiero. Pero Juan, necesitamos que estés más grande. ¿Tienes miedo? No. ¿Y yo? Sí. ¿Yo tengo miedo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí tengo miedo. Sí. Oh my God. Es mucho miedo. ¿Es miedo para tú? Sí. Sí. Ooooo- Sí. ¡ Ya! En estos momentos están en la fila. A nuestra visita le recordamos que está prohibido el ingreso con todas las gafas, canguros y bols. Por favor, acá no son los casilleros que están al frente del ingreso de la atracción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Efectivamente no puedo grabar, entonces solamente compartirles estos instantes. Juan Limoges está aquí acompañándome, muy valiente. Porque en cuestión de unos minutos vamos a lanzarnos del cráter. Bueno, yo no voy a lanzar del cráter. ¿Crees que es difícil o es fácil? Fácil. Fácil, ok. Si Juan lo dice, todo tendrá que salir bien, ¿cierto? Sí. Bueno, y cráter. No les comparto video, lo siento mucho, pero ya les contaré cómo me va después de esta bajada de 90 grados. Subida y bajada de 90 grados, ok. ¡Fácil, ok! ¡Fácil, miten! ¡Fácil, ok! Hemos finalizado, somos sobrevivientes de una de las atracciones más fuertes que al menos hay en Colombia, yo creo. Soy con Beto y con mi esposa Andrea. Y nada, preguntarles, ¿cómo fue la sensación? Intensa. Muy intensa, demasiado intensa. ¿La repetirían? Sí. Yo también. Muy divertido, realmente recomendada aquí en el Parque del Café. Es una atracción que realmente hace que salgan todos tus demonios, grites y exorcices tu alma. Porque, madre, qué susto tan perracos. La primera bajada, realmente la primera es muy, muy pronunciada. Las siguientes ya son como más llevaderas, pero la primera, hay un silencio absoluto de las personas que van en las sillitas, en el carrito. Soy sobreviviente. Y bueno, estamos aquí en el Telesférico, despidiéndonos, están tomando fotos. Y nada, pues agradecerles por habernos acompañado en este videoblog de esta aventura aquí en el Parque del Café. Un lugar para disfrutar con la familia, un lugar especialmente para recordar y enorgullecerse de ese sentimiento patrio, de esa felicidad, de ese honor, ese privilegio de haber nacido en Colombia. Este parque es espectacular y lo recomiendo mil veces. Juan, ¿te gustaría volver al Parque del Café? Sí. ¿Beto, le gustaría volver al Parque del Café? Sí, supuesto. Entonces, nada, pues ustedes bienvenidos cuando quieran a Mi París, Colombia y pásense por el Quindío. Es una belleza de parque, una belleza de parque. Y vienen nuevos proyectos. Además, estaba hablando hace poco con el gerente y nos estaba contando que el parque trae sorpresas. Sorpresas para el próximo año, esto es inmediato. Así que, bienvenidos nuevamente a Mi País y muchas gracias por compartir con nosotros. Di bye bye, Juan. Bye bye.